El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el informe anual sobre prácticas de derechos humanos 2020, en el que detallan los crímenes atroces y constantes violaciones a los derechos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la oposición nicaragüense, organismos no gubernamentales y periodistas. El informe declara que Ortega restringe las libertades civiles, fomenta la corrupción y la impunidad de sus operadores que cometieron crímenes durante las protestas sociales de 2018 y promueve leyes represivas en referencia a la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, aceptó la invitación de Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática PRD, integrante de la coalición nacional, para sostener una primera sesión de trabajo entre ambas organizaciones políticas en aras de buscar la unidad de la oposición. Sin embargo, Monterrey dejó claro que la reunión se llevaría a cabo sin la participación de la Comisión de Buena Voluntad, a la que ticla de parcializada. Además, aseguró que el posible encuentro estará enfocado en una alianza política preelectoral y en fechas acordadas entre las partes. El ex reo político Ernesto Jarquín Orozco, habitante de Molucucú, fue asesinado por un sujeto que se dio a la fuga. Luego de la tragedia, el medio de comunicación oficialista Radio La Primerísima, en su sitio oficial de Internet, publicó un titular destacado en una nota en la que dijo, matan de cinco balazos a terrorista en Molucucú. Además, remarca los supuestos delitos por los que fue acusado Jarquín Orozco durante las protestas sociales de 2018. Para la abogada Marta Patricia Molina, ese tipo de información podría constituir un ciberdelito, pues difunde información que no es verdadera al etiquetar de terrorista a la víctima. En el reporte semanal acerca del comportamiento de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud reportó 48 nuevos casos y solo una persona fallecida por el virus. Con estos nuevos datos, la entidad sanitaria contabiliza de forma oficial 6.677 casos, y 178 muertes desde que se reportaron el primer caso el 18 de marzo de 2020 hasta la fecha. Datos que se contradicen con los reportes del Observatorio Ciudadano COVID-19, que registra 13.312 personas contagiadas y 3.014 decesos. Pese a que especialistas afirman que los casos por COVID-19 siguen en ascenso, la vicedictadora Rosal Murillo informó que en el inicio de Semana Santa se movilizaron 449.776 personas, para participar en actividades recreativas, religiosas, culturales y turísticas. Las opositoras, Carla Patricia Ñamendi y Yolanda Escobar, originarias de la ciudad de Masaya, denunciaron que la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asedió una vez más sus viviendas. Ñamendi dijo a Artículo 66 que con este nuevo hostigamiento se suman 51 ocasiones, las que afirma que son con el objetivo de amedrentarla para que deje de demandar justicia. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Noel Miranda